muy buenos días amigos y amigas del mundo y en especial en este gran día del 4 20 que se celebra en todo el mundo todo este que están involucrados con el cannabis de alguna u otra manera y y bueno este muchas gracias por su siempre apoyo para que nosotros estemos en el aire hoy tengo un invitado muy especial el doctor paul moreno el ingeniero y él está con él ya no es el sueño ya ni siquiera es una planificación ya paul está en estos instantes implementando un proyecto para comenzar unas cuatro viviendas para construir una villa ecológica en las montañas del ecuador este yo he visto el trabajo que está haciendo y la calidad de los productos que está generando en sus propuestas y bueno bienvenido paul este estoy también muy agradecido de tu invitación a formar parte de esta alianza esto de este proyecto que será mucho por venir de eso yo estoy convencido y esta y esta propuesta tiene mucho que ver con con situaciones de emergencia también como están ocurriendo ahorita en estos momentos en tu tierra lamentablemente es una algo que se repite y se repite y y las soluciones no son muy bien adaptadas y por falta de tecnicismo o o o voluntad política pero la propuesta de construir con cañamos está allí presente y eso es lo que queremos que paul nos converse sobre todo esto bienvenido paul buenas noches ramón acá en ecuador todavía no es cuatro veinte es diecinueve veinte pero felicidades a a toda la gente que 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 entiende que el que el cañadis es comunidad eh sí hace unas pocas semanas hubo aquí muy cerca de mi ciudad a unos sesenta kilómetros una un desastre hubo toda una montaña cayó sobre un pueblo eh más de cincuenta viviendas afectadas treinta y cinco personas muertas desaparecidos alrededor de cincuenta entonces am y y como tú dices no los desastres son recurrentes ocurren en la misma época y ocurren en el mismo sitio esto es algo que se pudo haber previsto pero ya sabemos qué es lo que pasa cuando cuando hay falta de 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 estado que que pueda hacer eso entonces eh conversando con un sacerdote amigo de la familia el padre estuardo gallegos eh nos ha invitado a a presentar a la comunidad una propuesta de viviendas de cáñamo para la reconstrucción entonces eh con esta alianza que tenemos con con Ramón y con la empresa Ham Engineering eh vamos a a a presentar lo que lo que hay ahora mismo en el mercado para ver cómo podemos trabajar con las licencias que Cooperativa Nanda tiene licencias de producción comercial de de cáñamo estamos en una comunidad quichua indígena a a pocos minutos de de del sitio del desastre entonces podríamos producir el cáñamo en esta comunidad para construir en 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 la en la en el sitio del desastre no reconstruir la la ciudad del pueblo darles una casa a a todas las familias que perdieron y una casa construida con cáñamo literalmente vamos a sembrar casas para la reconstrucción de la tragedia en la auxilio si la otra opción que sería más agresiva y más y más este consistente con los tiempos es que pudiéramos pedir donaciones de de cañamo para que las envíen a a al Ecuador y nosotros entonces poder construir con ese con ese material sería como más rápido sí claro eso sería mucho más rápido mientras preparamos la cosecha y todo ya pasarán seis meses la gente está en la calle está en albergues está en en carpas no puede esperar seis meses entonces si hagamos una se dice en Ecuador hacer vaca hagamos vaca para conseguir suficiente cáñamo para construir eso correcto las 50 viviendas que se necesitan o las que se necesitan mira la influencia del budismo del hinduismo es muy grande sobre todo en la la muerte la muerte es parte de un nacimiento es constante eso es un ciclo que nunca termina la desgracia de uno es el nacimiento de algo bueno para otros es una puerta que nunca se cierra porque está constantemente abriéndose para nuevos ciclos si esta tragedia es el inicio de lo que se necesita para nosotros este mostrar al mundo lo que el que el gen puede hacer bueno será entonces será lo que tiene que ser sí señor yo te bendiga vamos a ver cómo hacemos todo para que todo esto ocurra porque esto es lo más importante claro que sí vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien hecho vamos a hacerlo excepcionalmente bien hecho y y y sobre todo vamos a curar el dolor que es el objetivo de de del cannabis vamos a curar el dolor de esa gente que que lo perdió todo a través de una vivienda de cáñamo vamos vamos a hacerlo vamos a hacerlo sí señor adelante brother dios te bendiga y y duro amén muchas gracias